Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Yo soy Miguel, bienvenidos un día más a mi canal y a un nuevo vídeo de noticias de Sea of Thieves. Un vídeo corto, un vídeo que no tiene mucho contenido pero que hay detalles importantes que tenéis que conocer. Antes de nada comentaros que el 7 de diciembre se lanzará la actualización navideña que ya trae consigo el modo PVE. Para el que no sepa que es el modo PVE aquí dejo un vídeo para no repetirme ya que he subido muchos vídeos sobre este tema pero solamente lo digo en este vídeo para que sepáis que el 7 de diciembre es la fecha de lanzamiento. Dentro de esta actualización también nos traerán en el puesto de avanzada de Santuari este árbol de navidad para poder dejar regalos a la gente. Habrá un evento de oro y gloria del 18 de diciembre al 24 de diciembre, por lo tanto tendréis doble de oro y doble de experiencia. También comentan que solamente por iniciar el juego nos darán una bolsa llena de bonos de inicio de sesión que entiendo que será oro para el juego. Comentan que es una buena cantidad de oro, habrá que ver esto. Repito, solamente iniciando sesión en el juego entre el día 18 y 24 de diciembre. También regalarán esta banderita para nuestro barco. Viajes de calavera del destino para que hagamos fuerte de los condenados, viajes de cofres malditos. Y también la caja de fuegos artificiales del festival de donaciones. Básicamente fuegos artificiales relacionados con la navidad. Todo esto de regalo por jugar en estos días. Y como todos los años tendremos el Grogmanai. Para el que no lo sepa, todos los años regalan una jarra, que es esta que estáis viendo aquí. Para el que ya haya coleccionado las jarras anteriores de los anteriores Grogmanai, nos añadirán una muesca más en nuestra jarra, indicando el cuarto aniversario. Bien, y ahora vamos a hablar de cositas que van a asfixiar, que las van a quitar básicamente y que van a arreglar también. En la misión de la calavera del canto de la sirena, ya sabéis, la nueva misión PvP que tenemos en Sea of Thieves. Han comentado que han arreglado detalles, como que ahora el Bergantín y el Galeón van más lento comparado con el Balandro. Ya que de esta manera, al tener más jugadores estos barcos, Bergantín tiene 3 y Galeón tiene 4. Al hacerlos más lentos, darán a los Balandros también una posibilidad de ganar cada batalla en la que se encuentren. Por lo tanto, yo esto lo veo bastante bien. Un detalle que no me ha gustado a mí, por lo menos a nivel personal, es que comentan que la gente va a seguir spawneando cuando se hunde cerca de tu barco. Para que me entendáis, cuando estás haciendo esta misión y te hunden, en lugar de aparecer muy lejos, te van a dejar en una isla cercana para que te puedas reenganchar a la batalla de nuevo y puedas pelear por la calavera. Personalmente, a mí es algo que me molesta, ya que hundo muchas veces a las mismas personas, no paran de volver y volver y volver y básicamente no me dejan continuar con la misión. Entiendo que esto lo hacen para que esa gente no se vaya tan rápido de la lucha. Yo creo que, en mi opinión, debería de acerrar algo así como que, si te han hundido 3 veces, te cambio de servidor y hasta luego. Yo creo que sería lo justo. Lo que no es normal es que cada vez que hundes a un barco, se vuelva a reenganchar en la batalla, vuelvas a pelear con la misma gente y no te dé tiempo y se alargue muchísimo esta misión de calavera de sirena que, en mi opinión, esto es un fallo que tienen que corregir. Pues han comentado que no van a hacer nada, que van a continuar como están para que la gente se siga reenganchando a la batalla. Lo que sí han fixeado y han arreglado es que ahora la gente lo que hacía era que cuando votaba la misión de calavera de la sirena, saboteaba su barco para que cuando se hunda tu barco aparezcas cerca de la calavera de la sirena. Y esto era un bug que estaba aprovechando mucha gente para unirse rápidamente a la batalla por la calavera del canto de la sirena. Esto sí que lo van a fixear, lo van a quitar y esto sí que lo veo bien que lo hagan. También están comentando que están trabajando lo máximo posible para intentar que los servidores vayan mejor e intentar de nuevo colocar a 6 barcos en un mismo servidor como antiguamente para que todo vaya bien. Por ahora están trabajando en ello y yo creo que esto va a ser una tarea pendiente que van a dejar ya para el año que viene. Y ahora comentan las cosas que van a arreglar y aquí no me quiero enrollar mucho. Básicamente lo que van a quitar es llevar objetos rápido. Ya sabéis, esto que estoy haciendo aquí lo van a nerfear. Tanto en mar como en tierra. Ya sabéis que esto es una mecánica que la gente veterana utilizamos mucho para transportar objetos. Y honestamente hablando, sí que para mí es una comodidad al igual que era el glitch que había con la pala y con el cubo de cavar rápido y quitar cubetazos rápido. Pero entiendo que esto hay que arreglarlo ya que es algo que no debería de estar en el juego ya que te da una ventaja transportar objetos más rápido que una persona que no utiliza esta mecánica. Por lo tanto veo bien que lo arreglen. Me putea un poco la verdad, pero lo veo bastante bien y bastante normal y comprensible que esto lo arreglen y lo solucionen. Otro glitch que van a arreglar era que cuando tú estabas en el agua y movías el ratón así rápido, básicamente tú veías al enemigo que hacía cosas muy raras, muy extrañas y era muy difícil acertarle. Han comentado que aunque hagas esto bajo el agua, si disparas básicamente a donde está tu cuerpo te van a matar igualmente y esto sí que lo veo bien que lo arreglen. Ya que honestamente hablando he perdido muchas batallas por la gente que ha utilizado excesivamente este glitch. Lógicamente también lo usé en su día, dejé de utilizarlo porque sinceramente lo veía algo poco inusual utilizar esto para sacar ventaja. Pero repito que esto lo han modificado y a partir de ahora ya no servirá de nada. Y lo que sí que comentan que es un glitch, que lo saben, que no debería estar en el juego, pero que va a continuar porque queda bien en el juego, no da ninguna ventaja básicamente más allá de tu habilidad con la espada. Es el dash largo que sirve tanto para hacer PvP como para moverte por las islas. Por lo tanto ven bien, ven con buenos ojos este glitch y comentan que no hay ningún problema. Y bueno, ahora os dejo con un pequeño trailer de lo que van a mostrar en el Emporio Pirata que se lanzará el 7 de diciembre. La verdad bastante guapo y atentos porque hay un emote que tendréis gratuito. Así que os dejo con el trailer chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo. Suscríbete al canal si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chau. 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 Chau.